No puedo dar a entender lo que tiene esa mujer que se ha adueñado locamente de mis sueños Es difícil explicar lo que pude yo encontrar en ese cuerpo, en lo de más y en lo de menos He buscado por doquier, no hay en el mundo mujer que tenga aquello que esta tiene que me mata No, no es solo sexatil, tal vez sea un poco infantil es un algo que no tienen las demás La mujer de mis anhelos no se parece a ninguna Para mí es una princesa, yo para ella soy un prince En sus ojos tan profundos, hay más frío que en la luna Y en su cuerpo tan esbelto, lo mejor que yo soñé La mujer de mis anhelos no es francesa Ni alemana, ni alemana, ni tampoco nació en Cuba si me diga rey, 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 rey Pero con esto, ¿qué tiene ella? ¿Qué no lo tiene usted ni 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 usted?